Bueno Antonio, después de esa victoria importantísima el pasado domingo frente al Ciudad de Lucena, os dejó la victoria un poco de sensación agridulce, porque realizó el equipo una gran primera parte, pero quizás la segunda parte no fue o no despliega el juego esperado. A ver, sí, es una victoria agridulce, pero bueno, lo importante eran los tres puntos, que lo conseguimos. Después de, yo creo que también la segunda parte viene con el esfuerzo que hizo mis compañeros, tanto en Agecira como contra el Córdoba, que son dos grandes equipos que aspiran a ascender, y de gran esfuerzo en esta semana, pues en la segunda parte se vio que estaba el equipo ya un poco cansado, creo yo, y es normal, también veníamos de dos empates, necesitábamos una victoria, y con el gol tampoco nos podíamos volver locos, que vimos que el Ciudad de Lucena, incluso con uno menos, no plantaba cara, la verdad. Incluso en este tipo de categorías, vencer por la mínima, vencer en este tipo de partidos que se ponen tan trabados, es muy importante de cara a la clasificación final, donde el Jerez ya se sitúa a solo tres puntos del playoff, ¿no? Claro, lo importante son los tres puntos, como ya te digo, que por la mínima o por 3-0 lo mismo da, los tres puntos lo importante, y estos partidos son los que tú al final de temporada te acuerdas, porque por la mínima se puede ganar muchos puntos, sobre todo en tercera edición. Incluso tú tienes la experiencia, ¿no?, desde el año pasado, donde se arreó un final del Sanluqueño en el tramo final de la competición, ha permitido jugar a la liguilla a final de temporada. Claro, hay que ser constantes, esperar hasta el último momento, yo me metí en el último partido, y teníamos incluso más distancia que la que teníamos en el Jerez, sobre todo ahora, y tenemos un gran equipo, tenemos que confiar, seguir trabajando, y yo espero y seguro que nos vamos a meter sí o sí. El próximo fin de semana toca visitar al Coria, quizás un rival que no atraviesa por su mejor momento, que está peleando por no descender, pero va a poner incluso más si caben las cosas complicadas, ¿no? Hombre, claro, sobre todo en las segundas vueltas son los equipos más complicados, los que están para no descender, los que van a trabajar más, y todos los equipos te van a poner las cosas complicadas. Aquí nos lo puso la Lebriana, nos lo puso el Arco, y son equipos que lo van a dar todo, y sobre todo con un equipo tan grande como Jerez. Pero quizás lo más positivo es que vamos a jugar un campo de césped natural de amplias dimensiones que le va a venir bien a las características del equipo, incluso a las tuyas también particularmente, ¿no? Sí, claro, es un campo grande con el que podemos hacer mejor fútbol, porque los campos pequeños y tal, los equipos que están abajo luchan más, pero bueno, es un campo grande, no sé cómo estará de terreno de juego ahora mismo, parece que está bien, intentaremos hacerlo lo mejor posible para intentar hacer nuestro mejor juego.